Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Si yo denunciara sería terrible, afirma Gonzalo Valenzuela Glomorama. Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco, declara Gonzalo Valenzuela. El actor de 44 años, figura de teleseries clásicas, desde machos a demente, y de películas como En la cama y El club. Estuvo en el programa Tenemos que hablar de sexo. El espacio es conducido por Tonka Tomisiki y se emite y está disponible en el canal YouTube de la animadora. Valenzuela participó en el capítulo dedicado a conversar sobre la pornografía y junto a él estuvieron la actriz porno conocida por el seudónimo de Daphne Bachelet. La actriz y comediante Monse Jerez y la sexóloga Karen Figueroa. En un momento del programa Valenzuela le mostraron un breve video de sus colegas Jorge Zabaleta y Rodrigo Muñoz. Con quien es actuado y es cercano. En las imágenes, Muñoz dice. A Gonzalo Valenzuela o Benjamín Vicuña les llegan muchas ofertas directas. Anda a verme hoy día en la noche. Te pasan las llaves del departamento. Muy así. Luego se dio el siguiente diálogo en el set. Gonzalo Valenzuela bromea, envidia se llama eso. Envidia. Tonka Tomisik, ellos estaban hablando de que a ellos no les pasaba nunca. Valenzuela bromea, al chico Muñoz nunca. Está claro. Pero con mucho respeto. Con amor. Tomisik, Jorge Zabaleta decía que no, que las abuelitas lo invitaban a tomar once. Y que para ti eran las invitaciones explícitas. Valenzuela, sí. Y hoy día con esto de las redes sociales, si yo fuese un tipo que me enojara y expusiera. Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado. Que te gritan en la calle, que te tocan el poto. Todo aquello que estamos completamente en contra. A mí me pasa constantemente. Pero me pasa constantemente. Y me llegan fotos de minas en pelota y veas. Y yo digo, pero por qué. Si yo denunciara eso sería terrible. Pasa. Tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor en este lugar como, esa fantasía.